Ya sale, creo que en 3, 2, 1, salió. Vamos. 45, 45, a 15 segundos. ¿45? Sí, 45. 30, 45. Vamos, muchachos, vamos. Vamos a disfrutar, no, vamos. 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 Cuidado el hueco. Por fuera, buenas, por fuera. ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! Ay, sí, lo cogí bien. Ahí le diste, dale, dale. Qué verga el polvo ahí. Está muy rápido. Hay que aguantar más ahí. Ahí tienes. Está así a full, a full. Por adentro. Por adentro. Por adentro está mejor. Ah, ah, porque por afuero está hueco. Pues, ¿cómo se puse el carro hoy? Ah, ah, patinado. ¡Joder, puta! Bien, dale, dale, dale Bien, 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 dale Bien, dale, 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 dale No, la siguiente Esto aguantará el brazo Bien, bien, dale Bien, dale Bien, dale Bien, dale Bien, dale Bien, dale Y patina bastante caliente ¡Hijo de puta! Dale, dale Concentre Bien, bien, dale, sal Me comí el cambio ahí Ahí tiene Gracias 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 El hueco. Hijo de puta. Hijo de puta. Dale, dale. En esta guantaraz. Dale, dale. Es que por la potencia se va la trompa y el rato es que acelera. Ya. Me falta una más o después se acaba. Ahí se acaba ya. Hijo de puta. Dale, dale. Dale, dale. Bien, muchacho, bien. Bueno, muchacho. Qué rico que estaba loco. Ah.